Ok, vamos de vuelta Si Dios no existe ¿Por qué puedo hacer esto? No mami, no me... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no matan nadie? No sé, ¿Qué pedo con tu vida? Se me olvidó un epic en mi cámara ¿Cómo me metí? Todo verguísimo Muerta puta Este Dios no puede ser Ay, qué pedo Ay, qué pedo